En todo sueño yo seré, en todo sueño yo seré Un día, otra vez más te acompañó Y si sientes que el mar, hoy danza por ti La que te añora a mí En los silencios de la noche santo En todo sueño yo seré, en todo sueño yo seré En todo sueño yo seré, en todo sueño yo seré En todo sueño yo seré, en todo sueño yo seré En todo sueño yo seré, en todo sueño yo seré En mi vida, mi soledad, rodeado de mi espíritu, nunca he conseguido amar, hoy no me quiero ni yo. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.